Hola, hola pa. Decirte que estoy feliz de acompañarte y poder verte crecer, tanto personal como profesionalmente. Felicitaciones por el premio. Espero que estés bien. Te mando un beso grande. Te amo. Y ver que te superás día a día. Este premio es el resultado de tu esfuerzo, de la dedicación, pero sobre todo del amor que tenés por lo que haces. Sos un ejemplo, una inspiración para mí y para todos los que te rodean. Felicitaciones. ¡Vamos, papi! Así. ¿No? No. Mandar un beso. Gracias.